De pequeño me dijeron que yo era especial, que era un chico muy hermoso y que yo era superman. Y yo me lo creí hasta que se fue diluyendo y mis sueños se esfumaron poco a poco con el tiempo. No soy nada especial, soy de la clase normal, soy de la clase normal. No soy bueno en los deportes, no, soy bueno en el amor. No soy bueno en los negocios, ni soy un buen compositor. No soy el más inteligente, ni tampoco el más idiota. No soy el más popular, tampoco soy yo el chico nerd. No soy nada especial, soy de la clase normal. Soy de la clase normal, nada especial. No soy el más fuerte, ni tampoco el más valiente. Y te juro que estoy lejos de poder ser superhéroe. Y si no soy superhéroe, yo quisiera ser villano. Pero tampoco lo soy por él, si estoy decepcionado. Soy el extra de la tele que solo pasa caminando. Y que no es especial y solo llena el escenario. No soy nada especial, soy de la clase normal. Soy de la clase normal, nada especial. Pero al menos me consuela que yo no estoy solo aquí. Que en el mundo hay millones y millones como yo. No somos los famosos, ni tampoco adinerados. Ni somos los campeones, ni somos los más amados. No somos nada especial, somos la clase normal. Somos la clase normal, nada especial. No somos la clase normal. No somos los campeones. Gracias.